Es que no me aparece A ver, apenas está cargando Ya, venga, ranked Vistos para la acción ¿Qué pido con la banda? Ayer el Cali se quedó con ganas de jugar Fortnite, güey Warzone Sí, es igual Es este Es un Un Battle Royale ¿Y por qué te escuchamos, güey? Porque dije en Twitch ¿Qué pido? Verga, güey, tu tormentilla, eh Aquí, afuera Es bien raro eso 3, 2, 1 No hay enough minerals No hay enough minerals Y tu coronavirus Y tu coronavirus, tío Así, perro del mal Así, perro del mal Sumando a mi expa No, esa es mía, güey Mía Bailon Maldita sea Raro de los gases, güey Raro de los gases La verga Está muy lejos Pero tu gas Sí está cerquita, eh Aquí se puede minear No más necesito uno Ya lo tengo Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Gracias. ¿Ayer también jugaste desde allá, Mitch? Sí. Sí, ayer no había pedo. De hecho, también... ¿Y en Valorant de un poco, güey? ¿Jugaste Valorant o no? Sí, güey. Nada más al principio como está. Está medio feo el ping. Ajá. Y después de un ratito se arregló. Ah, pues a lo mejor puede ser como dices, que están utilizando el internet, güey, y ya que se duermen, güey, ya está libre. Ah... Pues sí, pero, o sea, tampoco... O sea, no está tan malo como para que se ponga así también. O sea, yo creo que... O el nodo está como cargado de toda la zona. O aquí estaban... Ah... ...bajando, sí. Pero, pues, no creo. O sea, leí una reiniciada, yo creo que más bien sin internet que... No, es como tú dices el nodo, güey. Ajá. Y tú dices temprano y tú, y la gente está viendo ahí películas. O sea, es sábado también, ¿no? Sí, aparte, como es coaxial, pues aquí no es como de la luz. Como de fibra óptica. ¿Cuál la diferencia hace, güey? Pues el... Es más lento, güey, el coaxial. Ah... Aunque, pues, vea, el pinche Chano tiene una pinche velocidad encabronada en el coaxial, güey. Yo tengo fibra óptica, a ver. Ah, shit. Aguas, ayudan. Oh, fuck, dude. Solo chingo, güey. Ayuda. Vale, y todo esto. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ya estoy haciendo blinks. No, estoy sacando... Ah, pero quería hacer esta expansión. Ahí voy, ahí voy. Con los hilos no les voy a hacer nada. No, ni con estos blinks. Tengo que esperarme. Cancela. Cancela, verga. Son bravos, así les ganamos, eh. Tranquilos. Mira, vamos a ver si no los están viendo. ¿Qué? No los alcancé a cachar. Pero son un putero. Ah, pero ya tiene este güey el cañón. Ya se... Alcancé a hacer uno. ¡Mónelos! Vámonos al cañón. Pensa la verga. Buena. Buenísimo. Ah, coales. No, pues ya. Ya, aquí... Chackalice entre los... Probos. Ay, cabrón. Güey. ¿Cuál pylon? Ah, su... Las medibags, güey. Las medibags. Joder, se pusieron bravos. Nada más tienen una base, güey. Nada más tienen una base. Mira. Acá no están. Ahí están. La medibags, la medibags. La medibags. La medibags. Verga, güey. Mueve la pinche boire, güey. Ahí, güey. No. Es que putiza. No, no, pendejo. El supply. Supply, supply. Para poder entrar. No, no, pélate, 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 pélate. No, sí son muchos, güey. Sí son muchos. No, no, estamos en bronce, güey. Qué pedo. Son unos pitufinos, ¿no? Son unos pitufinos, ¿no? Yo creo que sí. No le veo otra explicación. ¿Tienen Phoenix ahí, güey? Es que la verga. Güey, ¿quién cerró? No mames, ¿le cerró? No mames, ¿le cerró? No mames, sí, güey. A ver, canceló. ¿Ya? Se va. Según yo, está abierto. No mames, ¿son buenos, güey? Sí son buenos. Sí, sí, son buenos. Ahí van, ahí van, ahí van los medivacs. Aquí van. Aquí van. Y güey, chingasel a pendejo. Buena. Buena, buena, buena. Buena, 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 buena. Cuéntame. 22,es ocho. 0 FAKE ¿Están chingados o no? Si Ah, jugando, lo rescataste un par Ven ahí ¿Cuál es el minero field? Ok. Aguanta, aguanta. Voy, voy, voy. Ah, mira. Ok, ahí hay uno. ¿Los atacamos? Vamos a ver si... Déjame descaltear ahí a ver qué hay. Espérame, espérame, espérame. Es un Planetary. Pero ahí vienen wey, ahí vienen con un drop Y ahí está, chíganlo eso, chíganlo Atrás, atrás, bueno ahí vamos pues Vamos, ahí vamos, ahí vamos Bien Bien Ah, no mames, no hice esta madre, cabrón ¿Va a dejar si no están acá? ¿Sí? Vamos, güey, vamos, cabrón Tienen tanques arriba, güey, tienen tanques arriba Espérame Es que Peluquín Ahí voy Carriers ¿Salimos? Sí ¿Están banqueados estos vatos? Estamos en pinche bronce, güey, no mames ¿Jugaron mal estos güeyes? Eran plata, güey ¿Pero no jugaron mal? Había un güey que tenía 25 de APM, güey Estaba jugando con el mouse Nos costó un huevo Güey, pinche Daniel, ¿cómo le haces para subir tanto tu APM, güey? Con ser, güey, pues, mi merga, güey Ah, eres el Spameando, güey Fíjate que no spameo No, pues spamear, yo escuché Spamear es como Es como calentar, güey Sí, que sí caliento, sí, pero Lo que pasa es que Pero, pues, no mames, güey Yo ya intenté mucho también Y tú ¿Spamear? ¿Tú spameas bien cabrón o qué? Oh, que no Fíjate como Por acción de precisión Pinche spammer, güey No, es que Es que, ¿sabes qué? Cuando O sea, cuando estás jugando con links No sé, güey Le picas más rápido, güey Como van más rápido, güey Necesitas ser más rápido Spamear es la clave Bueno, bueno, pues Young Pickles Pickle Rick Puro Terran Pickle Rick Ah, órale Puro Terran Ojalá se aterran para ir Mech Ah, huevo O los destrozamos con Silots, ¿no? Voy a ir Mech Yo tengo Vamos a Hay que echar el juego largo, ¿no? Ok Sí, sí, me late Tortuguear Arre Y con Mech, pues, eso debo de ser No, yo tengo una expansión de gratis Ah, sí Quedo de huevos Yo no Está bien lejos Bien, digamos Ojalá Ojalá gobierno 贏 Ojalá No 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 Gracias. 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 Son dos Reapers. Ahí voy. ¿Ya perdimos? Ahí voy. No, sí los ganamos. Espérame. Lo bueno es que no baja tanto. Debas, hijo de tu puta madre. Run, bitch. Bitch. Ya tienes algo, ¿verdad? Voy a ir a ver qué pedo. Ya, pues irte tranquilo. Tranquilo. Uy. Tienen dos Bunkers, güey. No, pues ya valimos pito, güey. No, digo, pues... Escaneón. Saben, perdón. Entiendo. Uy. Uy. Espérate. No, 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 no. Uy. Uy. Tien. I, u, u, u. Uy, u, 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 u. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los otros son muy malos, ¿no? Si Les voy a dar chance No mames Cuatro medivacs y dos Marines, güey Están todos ahí adentro, güey ¡Que pendejos, güey! ¡Ves nomás lo que hicieron! ¿Qué hicieron, no vi Que pendejo Ah, los bunkers Ah, no, ya Ah, vamos por ellos No, espérense Oh, shit Mejor hay que matarlos Con alguna unidad extraña, güey Centris Ay, 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 vámonos Chano Toma, toma Toma No quemó inalgas Ah, pinche micro, la cagaste, Chano Ay, güey Ah, me falta el gas Chano No Ay, milichkeit No No Mi Mi No Mi Que No, cabrón Necesito más gas, güey Vamos a estar ciega Retro mega recontra putiza Vamos de regreso a recargar loterías Ay, cabrón Paro acá, paro acá, paro acá, paro acá Paro acá Mi base ¿Tienes con qué, Chano? Sí ¿Tienes con qué son las enchiladas? Ok, yo voy a atacar entonces Expándate ahí, Mitch Expándate ahí, güey Y controlamos esta zona Ay, cabrón Espérense, espérense, ahí voy A destrucción masiva Y su respectiva micro Mamalona ¿Puedo haber? ¿Vale? ¿Puedo haber? ¿Puedo haber? El último Así que con la Sentry, ya traigo los dos de 2-2-2-2, la Sentry hace el escudo, más Se pone mal, 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 si hicimos, vamos a atacar, vamos a atacar, vamos a atacar, un drop, pues si pero pierden esta posición wey, mira, aguacé Thors, le chingan tus boires y los pones juntitos Ah, la madre, ay, hijos de azul, pucame, venga Ay, donde están mis monos Ay, donde los dejé, donde los dejé Chichano, me abandonaste, perna el peado, me la van a operar Mmmmm 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 Ah, yo me voy a echar mi tamandito Mmmmm Ah, me echaron salsita, no había visto Uh, habanero Spice Bueno Cabrón, no subió nada Ah, jaja, seguimos en bronce Seguimos en bronce Serio Experience Ah no, ya, me empezo a contar ¿Y? ¿Ya va a empezar? ¿No va? No No, no, no veo play Dije, cero experiencia, pero... O sea, seguimos en bronce Eso es bueno Nice Ah, me encanta pitufiar wey, luego se pone bien estresante Ja, 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 ja No, tú no eres maleta, güey, ¿o sí? A ver, sí, ah, sí eres maleta, güey. Pero esta es tu única cuenta que tienes. No, tengo más. Estás en Master League, güey, en dos contra dos conmigo. Master, ¿no? Estamos bien cabrones. Está mal, está bravo la salsita de esta abanero. Sí, pero lo tienes que hacer un chingo, un chingo de veces. Pues sí. Para llegar a Master, güey. Cabrones, chile. Ay, güey, si te vienes culero, güey. Todo solo, güey. Aquí, Long Beach. Ay, güey. Aguántate la respiración, güey. Se me quita. Ya. Ya. Se ve rico el clima allá, güey. Ah, está bien caliente, güey. ¿Ya viste la foto de acá? Todo pinche gloomy. Ajá, no, yo pensé que iba a estar este... Fresquito. La noche va a ser brillito, ¿no? Ajá. Listo. ¿Listo? Esto nos va a abrir. Pequeles. Caramba, chimita, maldito. De paraguas. Cámara. Venga. ¿Ya viste el video que te mandé? No, güey. Pues estoy jugando. ¡Que lo veas! ¿Cuánto dura? No, ahorita lo es, güey. Güey. Eso también, güey. Hay un chingo de teorías conspiratorias de todo tipo, güey. ¿De qué? ¿De qué están hablando? No, nada, güey. Chano no cree en el calentamiento global. No, a ver, a ver, güey. A ver, güey. ¿Qué fue lo que te dije? No, güey. Ya valió más. Dijo. No creo en el calentamiento global. No dije eso, güey. Es que es un Trump supporter, güey. No, güey. Todo lo que diga Trump, todo lo que diga Trump, es lo que repite Chano, güey. Claro que no, cabrudo. Y ustedes, todo lo que diga Papi Facebook, güey, y Twitter, güey. Papi Mark Zuckerberg. Si les dicen que empiecen a usar chanclas, güey, porque es la única manera de salvar el planeta, güey. Eso va a hacer. No, está salvando al planeta, güey. Nomás no... No está a ser un colchinero, güey, con el planeta. Ya sé, Michelle, güey, pero pues... Como dicen, güey. Que no estén contaminados los ríos con eso ya. No está salvando, güey. Como dicen. No está salvando al planeta, güey. Está salvando a ti, güey. Porque el planeta aquí va a estar, güey. Güey, yo voy a estar... Güey, es exactamente lo que yo digo. Yo voy a estar bien, güey. Yo no me creo, güey, que... No, no, es... Se nos está llevando a la verga. Ahora, primero, güey, acá. O sea, güey... Ah, ¿ya estamos en debate? No, ya, la verdad. No hay debate, güey. No hay debate, güey. No hay debate, güey, ya. No hay debate, güey, ya. Soy seguidor de Trump, soy racista, güey. Estoy loco, güey. Maldito racista, loco. Tienes un arma. Eso es lo único que te falta, güey. Un arma. Güey, por favor, tómate una foto, güey. Ya que tengas el... ¿Tu arma? No, los papeles, güey. Ya ahora sí con arma, güey. O sea, en cuanto te den tu ciudadanía... Ya te compras una pinche Kalasnikov o alguna mamada así, este... No, cual que les des ese tipo, güey. Como que está... M16 o alguna madre acá, este... American. Para que les dispares a los de Black Lives Matter. Cuando pasen por tu casa. Que, güey. Los Black Lives Matter. ¿Le vas a disparar, güey, cuando pasen al lado de tu casa? Escúchalas a FBI, güey. No puedes decir nada. Estás en Twitch, ¿verdad, güey? Sí, güey. Sí, güey. No hay pedo, güey. Nadie nos ve, cabrón. No dijo nada, güey. Bueno, tenemos un viewer, güey. Pero, pues, no sé quién vergas es. Eres tú, cabrón. A lo mejor se la está curando el vato. Sí. ¿Sabes quién es, güey? Es Trump, güey. ¿Quiénes son nuestros idiotas, güey? Es Trump, güey. Está orgulloso de ti por lo que dices. Es Trump, güey. Está orgulloso de ti por lo que dices. Ahí vienen. Ahí vienen. Ahí vienen. Uy, tienen muchos Marines. Hoy tengo mucha producción. ¿Tampoco ya? A la verga, ya nos cogieron. No, espérense, espérense. Bueno, no sé. No, mames. Aguanten, aguanten, aguanten. Ayuda, ayuda, ayuda. Nomás no pierdas tus pros, güey. Ya que te chingo en la expansión, güey. Ayuda. Ahí voy, ahí voy. Hijo de verga. No, no se cogieron. No, 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 no. Espérense, espérense. Deja de chingarle los refuerzos, güey. ¿Dónde está su pinche? Ah, que sea, aquí está. Oye, listo, paro, sí. Listo, paro. No, ¿dónde están? Aquí en mi casa. Voy. Si aguantamos, ¿no? Pues no sé, güey. Mira, ya ahí están los racks, güey. Sí, ya los vi. Pues yo los estuve chingando ahí, cabrón. Espérate, no, no, no. Es muchos, 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 mucho. Juntos, juntos, juntos aquí. Juntos aquí. En la rampa arriba. No, 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 no. En la rampa no. Porque ahí vienen. No, ya fui, güey. No, aguanta, 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 güey. Sí podemos, sí podemos. Juntos acá. Creen, creen en mí, güey. Mira, le chinga a sus marines, güey, a este güey. Espérate, espérate, ahí vienen los güeyres. Digo, los stalkers. Juntos, 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 Mitch. Ahí va. Una, dos, tres, go. Buenísima, cabrón. Buena. Vamos abajo, vamos abajo, vamos a chingarles eso abajo. Vamos abajo. Tuyos. Hasta para adelante, hasta para adelante. Sí, sí, sí. Ya están volando. Oh, no, se lo pelaron. Ay, no sacaron a Mgrace. Qué pedo, ¿por qué no va a ir mi dron desde hace rato? Aquí. Mira, güey. Vamos, 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 vamos. Ah, sí, cabrón. Cuando lo pongo violento es cuando perdemos, güey. Vamos arriba. La expansión de este güey, el protos. Esa es la verga, putos. La verga. Va a salir. Yeah. Defeat, yeah. El rato que estamos peleando contra puro pitufo, güey. Güey. La aplicamos bien, estuvimos a nada de valer cabeza. Smurf League. Eso creemos, güey. Realmente es el nivel de plata, güey. No, 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 no. No, no. A hot 69. ¿Qué son? ¿Tú qué tienes, Daniel, en tu casa de internet, güey? Yo tenía Excel, güey, fibra óptica. Pero, así de huevos, pues, Mega Cable compró a Excel, güey, y ya tengo Mega Cable. Ah, pero ¿sigues teniendo la parada tu Excel, o qué? No, ya me lo cambiaron, pero... ¿No mames, ya no está a Excel, o qué pedo? Ya no existe. ¿No mames, tienes coaxial otra vez? No, no, no. Mega Cable con la fibra óptica de Excel, güey. Ah, pero ¿te cambiaron el modo? Sí, el modo sí. Pero supuestamente es más chido. O sea, sigue siendo Mega Cable, pero con... ¿Y cuánto es tu contrato de internet, güey? Tengo 100 megas. ¿100 megas por cuánto? No me acuerdo cuánto me cobran, güey. Como unos... Es que vamos a contratar acá y quiero ver qué... Pues... Está Telcel a 150... Sí, no, no, acá en Guadalajara. Ah. Pero... Vamos a... En Guadalajara, pues... Es que, ¿sabes qué, güey? Lo que he escuchado que depende mucho de la zona, ¿no? Sí, pero acá llega a Excel, antes... Antes teníamos Excel, y pues estaba bien. Ah, pues... Probablemente sea Mega Cable ahora, güey. Pero... Pues sí, o lo que dice. Los estos... O sea, como la fibra óptica de Excel. O sea, porque lo único que me dieron es el modem, güey. Pero la señal sigue siendo la misma. Ajá. En realidad el cable no me interesa tanto. No, no tienes más que el Internet. No, yo no tengo cable, güey. Ah, o sea, es el puro Internet. Te quedaste con el puro Internet. Sí. Creo que pago como... No sé si 500 o 400 pesos, no lo recuerdo, güey. Órale. Ahorita no sé, güey. Bueno, pues... Andamos viendo qué contratamos. Y el Telcel están en... 350, 20 megas. Este... 430 megas. Y... 550, 150 megas. Ah, sí, son como 500 pesos, más o menos. Entonces... Recuerden. Pero... En realidad no me he visto 150 megas. Es un criterio. Con 50 megas. Pero es que no hay... No hay este... 20 megas se me hace muy poco. ¿O hay qué, perdón? 20 megas se me hace poco. Yo tenía 100, güey, porque... Mi casa... Es duplex, güey. Entonces lo compartí con el güey de arriba. Entonces, pues pagamos cada quien la mitad, güey, ya. Aguas. ¿Quién? No, allá. Yo. O sea, estoy jugando malísimo. Traigo un chingo en reales. Spamea. Mátale, güey. No, vete, vete. O sea. ¿Quién? Tiene que ir. No, vete. No, vete. No, vete. No, vete. No, vete. He escuchado que Mega Cable en algunos lugares está bien culero Y la verdad es que a mi no me falla Es muy raro Si No, yo he tenido todo Mega Cable, Easy Todos, Intel Cell ¿Cuál es el más chido? ¿Cuál es el peor? Pues el que me ha tocado Me tocó el principio Excel medio malo Y yo me cambié al pinche modem Varias veces Ya como que se arregló Y Y si Estamos Aquí Estamos No, Chano lo va a cachar Pero me ha dado interceptada Freebies No, y lo deja ahí, güey Le valió mal a este güey Yo creo que ni se dio cuenta Que le perdió el vato No se ve ni color el vato Aquí voy a poner Un observer Para que observe Es pendejo Qué risa, güey Sí Es pendejo Ya voy por el lodo Aguas Aguas Otro Igual Acabas Acabas Bajan Ah, que la chinga este pinche grato Rezagado El héroe A ver, me voy a sacar un prof ahí Ah, me chingame a observer Chinga tu madre Ah, bueno, bueno, bueno ¿Alguien quiere oro? ¿La hispa? Este, no, dale No, me la paño toda, pues Toda Seguro ya los va a matar Vamos, güey Vamos, güey Vamos a ver Vamos a ver qué pedo Ahí están Un viking Chígalo Chígalo Ya saben Ay, la perro Estaban en el oro, güey No mames No, pues cojidón No, pues cojidón De aquellos De aquellos No, pues cojidón Un viking Me alcancé Te pedo Venga Cámara, cámara, patellas Ya, listo Qué buen juego, cabrón, pinche StarCraft Ah, eso sí, muy bien hecho Más cuando juegas contra güeyes malos Los mismos ¿Sí? Y el mapa es el mismo, ¿verdad? No, pues que chafa No mames No mames Este, a lo mejor ya lo viste, Mitch, pero no mames, está muy cabrón A ver No mames, me tocó donde mismo güey No mames No mames Ya ganamos ¿Ya ganamos? A huevo, pues Repetición Repetición total No mames No mames No mames No mames No mames No mames ¿Viste el...? Se has zurrado güey Esa buenísimo ¿Tienes usuario 9gag, Niche? Es mi cuenta de Gmail Chaco11 arroba gmail.com O sea, si me meto puedo ver que le has dado like No sé, tal vez Voy a hacer doble expa Ultra Greedy ¿Qué pendejo? Puros marines voy a hacer Va a ser un chingo de silots ¿Puros celots? Sí ¿O un chingo? ¿Puros celotes? No puros silots, pero bastantes ¿Muchitos? Muchitos ¿No? 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 ¿De verdad? Dejaste un monillo chaco Ya perdimos ver Ahora si Dejaste un monillo chaco Otra vez cabrón Ahí, ahí Que caiga el perro Uy, alcanzalo Voy a tus rops Y no atacar La médica, chingale la médica, güey Es que la médica es la que los cura Y no pueden matarlos a la verga No, 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 no No, 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 no No, 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 no Espérate, croncelos, espérate Una, dos, tres Bueno, buenísimo Buena el oro, eh No Dale Hola, hola, hola Bueno, ah, se cayó, güey El del internet Internet maletón Para no contratarlo, güey ¿Eh? Para no contratarlo, güey Sí Ah, cabrón No, qué pedo Entonces El CER será Sí No, pues no es el internet Porque seguía escuchándolos a ustedes, güey Ah, güey, qué cagado, güey Sí Qué cura Se fue el StarCraft, la conexión de StarCraft, yo creo Pues se fue el Discord también Porque no te escuchamos, güey Ah, como verga no, güey No, güey Estaba callado, güey No, güey ¡Suscríbete! 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 PUTO VEY ¿Qué, güey? Me agarraste las de oro, cabrón. ¿Los les dije? Eso dijo, güey. Pero, güey, yo las iba a agarrar, güey. Y tu simón y todo, güey, no mames. Pinche delay, güey. Pero yo rompí las putas piedras, güey. ¿Y qué, güey? Yo brinqué sobre ellas. Además, tú estás siendo boires, güey. Necesitas más gas. ¿Te puedo pasar gas, si quieres? No. Ah, pues a la verga. Tengo un chingo de gas, güey. ¿Quieres gas, Mitch? No, tengo 1200. A la action. ¿Quién crees que gane? Chano. ¿Tus boires o mis marines? ¿Qué opinas? ¿Sabes qué? Hay que dejar los que se hagan max, ¿no? A ver qué tal. Nos va. Ok, Chano. Va. ¿Mmm? Cámara. ¿Sí? Sí. Ya, yo tengo de oro también. Oh, shit. Ay, güey. Aguas. ¿Te van a chingar, eh? Sí, lo chingan, eh. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Está muy cabrón la Toriza. Ay, güey. Porgoloso, güey. A la verga, güey. Ya me la perdé. A ver, deja con unas batacas acá. Unos batacones. Y aquí lo que vamos a hacer es... Illusion. I have an illusion. Ah, huevo. Ah, pero no tengo tanta energía. Ah, no hay pedo. Vamos a... Echarles el... Las ilusiones. Se los van a despedarrar, creo que rápido. No, 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 no. Madre de, güey. Es inmortals, güey. Por los inmortals, güey. Estoy sacando inmortals. Voy a hacerle un megadrop, güey. Pero ya estoy lleno de... Supply. Ahí voy, ahí están. Tengo que mandar a matar ahí unos drones. Unos plopos ahí. Bueno, ya sí. Ok, en lo que van por ahí. Yo... Ay, 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 ay. Ya, 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 ya. Corre lejos. ¡Gracias! Ah, es lo que necesitaba, que me hicieran un espacio Gracias Si pegan duro los cabrones Ah, pero no tenemos upgrades Cuidado, ¿sabes qué güey? Si, voy en meca Oye, las boterías, aquí nos podemos regresar en las boterías, ¿eh? Queremos la ventaja Hagan Focus Fire al... Mira... Mira... De quién... De quién te burlas... Jajajaja Eh, ahora sí, con gusto, con gusto les doy No, 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 pero estamos bien, está muy claro ahí Pues hay varios inmortales, si se los... Si se los cargan, según yo Voy a cargar... Voy a cargar... Batacás No, 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 no... No, no, no... A ver... No, 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 no... No, no... Lo que más es... No... Sí, 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 sí Voy a recargar baterías, aquí están, me quedo aquí, rapidito y listo. Recarga otra vez. Aguas, cheno. Hablamos verga, güey. No, no. Tengo 5 minerales, güey, pero no puedo hacer... mucho. Me dan parido. No, esperate, güey. Mejor pierde eso de arriba, güey. Estoy tratando de irme aquí abajo. Ahí voy, pues, ahí voy. Así me quedé sin... a ver... Batería overcharge. Uh, ya le pude dar una batería overcharge a huevo. Te puedo reparar sin mortales. No, pues sí, me armaron la economía. Más bien la... No hay gas. ¿Alguien tiene? Eh, estoy bien ahorita. Ay, cabrón. Ay, cabrón. No, no, no. Está muy cabrón, güey. No, Mitch. Los tanques. Yo no puedo atacar ahí los tanques, güey. Vámonos, vámonos, vámonos. Chicaron todos los Immortals, cabrón. A ver, repárame los Stalkers, porfa. Uy, no. Está muy cabrón pasar por ahí. No, se lo pelaron horrible, güey. No, se lo pelaron horrible. No, huevo. Ay, cabrón. Ataca, güey. Te quedaste atrás. No mames. Ya voy por ellos. No, no, no. No. No, no. 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 Tengo todavía más generales, güey. Si alguien necesita. Ok. Me encanta. Me miramos para allá Ah, ya no tengo minerales Bueno, sí Espérate, hay que chingarnos eso de ahí, güey Saca los minerales Espérame, ya me chingo esto de aquí Ahí está, ya te pase Ah, ya ahora sí, pelucas Ahí viene el counter, güey Ahí viene el counter, güey ¿Sabes qué? Si tienes para hacer DTs, güey Bueno, no te creas, tiene... Aguas con los cannons Ya, ¿nos salimos? Sí Me has pituqueada Estuvo bueno en ese año Sí ¿Qué? Low Battery Warning Achievement No, no, güey, ya somos Tier 1, eh En bronce Estuvo bueno el tigrillo, eh ¿Eh? Ya se pusieron más rebeldes Chale, pues Último, ya me echó el último Ah Venga Gracias Gracias ¿Quién va a hacer el tiro de UFC? Ah, no sé A ver, aguantan un segundo, le voy a cancelar un poquito ¿Primón? La pela... no, le puso, güey Ah, no Valió madre ¿Qué querías hacer? Es que a ver si... yo agarro un internet, güey No, quería chequear la internet Nooo Arre Consumo total de este periodo 4.19 Un mega más y ya, chingue No mames On 4.20 4.20 Entonces, la guiaba o no? Tó la guiaba No Ooooo Mmmmm Mmmmm 4.52 Mmmmm Ah, madre, no vio los 4.20. Se brincó directo. El Kali está en Fortnite, güey. Con otro compa. ¿Le quieres dar o qué? Si le quieren dar, le damos. Pues, yo no puedo alterar uno, yo ya lo instalé. Ah, pues mira, si le hemos... A ver, déjalo, sigo. Aunque, quién sabe, si no, tengo que bajar alguna pinche actualización. Ya ves que cada pinche día ya actualizan. Pueden hacer las actualizaciones cada 2 o 3 meses. Tienen que hacerlo de agua. Pues, por eso las pagan, güey. Tienen que justificar su salario. Sí, güey. Ya les pregunto. Jugué esa madre en el teléfono. Y la primera vez que jugué esa madre, first place. Sí, está fácil. Ah, es que te rankean, güey. Te rankean, güey, superpapas, ¿no? Sí. Pero, pues, de todos modos son... Pianches cien cabrones. Cien cabrones maletas. Sí, pues está... No está tan mal. Está jugando banda en el teléfono, güey. ¿Qué? Que hay banda que juega en el teléfono, güey. Pues sí, ese juego me imagino que juegue contra güeyes que están en el teléfono también. Porque si no, está muy abuse, ¿no? Sí. Sí, güey. Pero, pues, los de las compas... Más fácil, güey, ¿no? Sí, no, pues, tienen súper ventaja. Sí, no, pues, tienen súper ventaja. Ah, cabrón, tengo 900 minerales, güey. Ah, pues, es que... No sé qué pero, güey... No sé qué pero, güey... Gracias. ¿Dónde cabrón? ¿Qué? Como ando expandiendo y ahí están... ...el CV. Ah, mira Stalker. Por free. Tampoco. Ah, mira. Ah, mira. Ah, mira... ¿Qué es lo que tienen? Tokers y... Ah, huevo. Puta, voy a sacar un pinche chingo de inmortal. ¿Quién entró? ¿Es raining? ¡Es raining, man! ¡Es raining, man! ¿Kali? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, Kali? Nariz boleada, güey. Aquí disfrutando la primera lluvia desde hace 13 meses, güey. Oh, shit. ¿Es una buena, too? Sí. ¿Es una buena? ¡Es una buena! ¡Es una buena! ¿Se van a meter al... al gaming o qué pedo? ¿Al Fortnite? ¿Le damos, sí? Me aviento unos... un par. Pero ahorita en un ratito. ¡Oh, déjalo chingo! ¡Me lo voy haciendo a pinche! Y voy a decirle a Baito que baje el Discord, güey, para que sea más fácil la comunicación. Es que Fortnite tiene su... ¡Ayuda, acá! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda, güey! ¡A la verga, güey! ¡No mames! Sí, pues escucha eco, co, 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 co. ¿Otra vez? ¡Ah, en el forque! Simón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, voy a poner el micrófono acá en el juego, jugué a zombies un rato y me aviso, ¿no? Sí, sí, bueno. Vale, pues. Vamos a salir de aquí para... ¿Qué será? No, me manda un mensaje, güey. Vale, bye. ¿Quieren atacar aquí? Ah, cabrón. Más bien por acá. Ya estoy haciendo mutas. Ahí vienen, ¿eh? Por abajo. Oh, f***, güey, dude. What the f***? Sí, hay muchas mutas, pero creo que sí, necesito de ayuda. Voy. No, sí me lo jodí. Ni siquiera está peleando. Todos sus pinches mutas. Calía, verga. Y todos sus foires. Más que tienen minas, ¿eh, trucha? No, es que abrané estas horas, mira. No, es que abrané estas horas, mira. Ay, qué pendejo, me maté el... Me chinga en mi Observer. Tienen minas, ¿eh? Tienen un chingo en minas. Sí, los pelpeas que la cague con el pinche Observer y me lo troné. Sí, los pelpeas que la cague con el pinche Observer y me lo troné. Listo. ¡Cámara!